Hola, ¿cómo están chicos y chicas de quinto grado de primaria? Les saludo el profesor Luis nuevamente en nuestras clases de música. Bien, para empezar vamos a ponernos en presencia de Dios diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien chicos y chicas, después de esta semana de exámenes vamos a retomar nuestras clases de música y vamos a seguir repasando las notas La, Si, Do sostenida, Re y Mi. Y ahora lo vamos a repasar a raíz de esta canción que se llama En una despensa. Vamos a hacer la lectura rítmica y luego vamos a proceder a hacer la práctica tanto con el teclado, con la guitarra y con el violín. Ya, el teclado va a saber que ustedes están reemplazando a la melódica. Entonces vamos con la lectura entonada. Aquí tiene, ya saben que aquel que no tiene instrumento puede hacer la práctica cantando. Acá también está la letra de la canción. Dice así. Empezamos la lectura rítmica. Tres, dos, uno, va. Y en la pista la vamos a volver a repetir otra vez la melodía con el instrumento. Dice, tres, va. La, si, di, re, mi, mi, la, si, di, re, mi, la, si, di, re, mi, 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 re, di, si, la. Sí, agarramos con la letra. Dice, en una despensa un ratón entró, encargó un quesito, dulces y jamón. Vino un gato negro, fijo lo miró, le pidió un poquito y el ratón le dio. En la mesa larga del gran comedor, almorzaron juntos gato y ratón. Muy bien, entonces, ahora vamos a pasar a hacer nuestra práctica con el teclado, ¿ya? Así que vamos a ir moviendo la cámara un poquito para ensayar con el teclado, ¿sí? Bien, a ver, acá ya está el teclado. Y la posición es esta de acá, a ver, chicos, miren acá, miren la mano, ¿ve? El dedo pulgar en la, el dedo índice en si, el dedo medio en do sostenida, el dedo anular en re y el dedo meñique en mi. ¿Ya? Vamos a colocar la pista para hacer la demostración en esta, con este instrumento, ¿ya? Son dos veces. Y ahí viene la parte del canto, ¿ya? A, a ver, letra. En una despensa, un ratón entró, encargó un quesito, dulces y jamón. Vino un gato negro, fijo lo miró, le pidió un poquito, y el ratón le dio. En la mesa larga del gran comedor, almorzaron juntos gato y ratón. Vamos con la gallina. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muy bien, esa sería la práctica pues con, de esta canción. En guitarra sería bastante similar, ¿no? Usamos las mismas notas. Bien, chicos y chicas, esa sería la canción por hoy que tienen que practicar, ¿no? En una despensa. Cualquier duda, cualquier pregunta, me pueden enviar un mensaje o llamar al celular de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Bien, chicos y chicas. Entonces, antes primero hacerles recordar que la práctica es enviarme su ejecución, ya sea cantando o tocando instrumentos, ¿ya? A mi WhatsApp, ¿ya? Pero para eso tienen que descargar la pista, reproducir la pista y encima de la pista tocar guitarra, violín o melódica o cantar, ¿ya, chicos? Entonces, practiquen esa canción y me la envíen hasta el día de mañana. No se olvide que la fecha de presentación siempre al día siguiente de nuestra clase. Entonces, chicos, sería todo por hoy. Gracias. Chao. Cuídense.